Valgas Lleras sostiene que liberales y la U volverán a coalición. La propuesta de Germán Valgas Lleras jefe de cambio radical a los partidos de la U y liberal de unirse a posición contra las reformas sociales del gobierno a las que considera inconvenientes no tendría futuro, pues en las últimas horas sostuvo que estas colectividades volverán a la coalición oficialista. Incluso dijo que lo harían a cambio de burocracia. Entre tanto la respuesta nos hizo esperar por lo dicho por el ex vicepresidente. Valgas Lleras jefe de cambio radical aclaró en Twitter que frente a las versiones que han difundido en los medios de comunicación César Gaviria a través de su jefe de comunicaciones como ocurre normalmente aclaró que no me he reunido personalmente con él desde hace más de un año si nos hemos comunicado telefónicamente. Agregó que tampoco me he reunido recientemente con Dilma Francisca Toro. Agregó que unos y otros pronto se reintegrarán a la coalición del gobierno y el pulso de mañana no será más que un esfuerzo para posicionarse de cara a una futura negociación, o sea un vulgar chantaje. Asimismo añadió en referencia al partido liberal y de la U que se quieren valorizar a cuenta de cambio radical pero el país sabe que todo esto se convirtió en un teatro. Y también mencionó que no es aburrido de que nos contacte para valorizarse frente al gobierno cuando todos sabemos que están negociando puestos y ministerios. Responde la U. La presidenta de la U, Dilma Francisca Toro, pidió a Germán Vargas Lleras respeto por los partidos al tiempo que recordó que por el estatuto de la oposición las colectividades pueden solo una vez cambiar su postura frente al gobierno y que la U ya lo hizo. Por ley los partidos políticos solamente podemos cambiar una vez nuestra postura frente al gobierno nacional. En la U ya lo hicimos, pasamos de ser un partido de gobierno a declaramos en independencia y asimismo seguiremos actuando de frente al país para votar a conciencia, lo que consideremos favorezca a los colombianos. Manifestó que al inicio de esta nueva legislatura quiero hacer un llamado para que haya respeto entre los partidos políticos y para que cesen las especulaciones. Nuestros esfuerzos se deben centrar en la gran responsabilidad que tenemos de debatir proyectos que impacten la vida y el bienestar de los colombianos y no en discusiones que nos dividen cuando lo que necesitamos es unión. Continuó y agregó que Germán, así como respetamos sin interferir las decisiones autónomas de los partidos, esperamos lo mismo de otras colectividades. En la U nos declaramos en independencia y asimismo seguiremos actuando de frente al país para votar o negar la agenda legislativa pensando únicamente en los colombianos. No sé de dónde infieres equivocadamente que la U hará parte de una coalición de gobierno que es imposiblemente jurídico. Aunque el Partido Liberal en cabeza de su directorio, el expresidente César Gaviria, al cierre de esta edición no se había pronunciado sobre lo dicho por Vargas Lleras, cabe recordar que los partidos conservadores, la U y Liberal hacían parte de la coalición desde el principio de este gobierno. Sin embargo, a finales de abril pasado el presidente Gustavo Petro rompió la alianza con estas fuerzas políticas debido a que no apoyaron la reforma a la salud. Como consecuencia los partidos conservadores y la U se declararon en independencia, en tanto que el Partido Liberal no ha tomado ninguna decisión, es decir que oficialmente está en la coalición de gobierno, pese a que en la práctica su bancada está dividida. Pues una parte quiere seguir apoyando las políticas del presidente Petro mientras que otro bloque importante quiere que vayan a la independencia. Esta división que se presenta en el Partido Liberal se ha reflejado en las posturas de las bancadas en Senado y Cámara, en la discusión y votación de los proyectos del gobierno. A comienzos de este mes el ex vicepresidente Vargas Lleras propuso a los partidos conservador, centro democrático, liberal, la U y cambio laical hacer una coalición en el Congreso a partir de la segunda legislatura para enfrentar las reformas del gobierno que considera inconvenientes. Vargas Lleras dijo que mucha tranquilidad le haría a este país que formemos una nueva coalición en el Congreso. A partir de de 20 de julio eligiendo unas mesas directivas que nos garanticen que no se tramitarán las reformas pensiones, ni laboral, ni la humanización, como lo pretende hacer este gobierno. Señaló que la invitación que hacemos al Partido Liberal desde Bronquilla para que se pase a la oposición y conformemos una nueva coalición en el Congreso, que está despertando un entusiasmo nacional, a partir de revelarse una llamada que sostuve con el doctor César Gaviria. Explicó el ex vicepresidente que recibió una llamada muy grata ayer, 29 de junio, de César Gaviria, proponiendo que avancemos en ese sentido. Estimó que, 2 puntos, si el Centro Democrático sigue una posición como es seguro, si el sector conservador que nunca ha debido haber hecho parte de la coalición de gobierno y el partido en la U hace lo propio, en 20 de julio se podría concretar una nueva alianza política y el país puede tener la tranquilidad de que en los últimos tres años evitaremos la catástrofe. Destacó.